En esta preciosa hora, la casa del Señor, Dios bendiga a los amigos que están con nosotros. En esta tarde, hermanos, Dios bendiga a los hermanos de Vóltimo, a la familia 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 de Vóltimo. En esta hora, esta tarde, hermanos, ha llegado el momento ya de escuchar la palabra del Señor. Es un privilegio ya de dejar con nosotros a nuestro hermano Ariel, hermanos, que es la palabra del Señor en esta preciosa hora. Así que pongamos atención a la palabra, hermanos, esta tarde y ahí, hermanos, gocemos con lo que Dios, hermanos, los quiera hablar en esta preciosa y hermosa palabra, gloria al Señor hermano, con nosotros en esta tarde, gloria a Jesús gloria a Dios Dios les bendiga, amados hermanos Dios les bendiga una vez más y Él vive y a su nombre a nombre de Cristo, la gloria la honra, el poder y la majestad por los siglos de los siglos amén, porque Él vive amados hermanos, Él vive y Él sigue reinando amén dice un corito por ahí que no estamos en vela ni en misa de cuerpo presente así es que alábele que Cristo vive, amén amados hermanos yo sé que ya es nueve, estamos cansaditos, pero amados hermanos se siente más acá cansado y nervioso con este gran compromiso amados hermanos de hablar lo que Dios, amados hermanos quiere el día de ahora puesto en pie, amados hermanos vamos a ir al libro de Romanos Romanos capítulo doce versículo cuatro Romanos doce cuatro Amén Amén Romanos capítulo doce Amados hermanos del cuatro al diez si todos lo tenemos amados hermanos decimos amén a la palabra del Señor Todos los tenemos, amados hermanos Leemos la palabra como está escrita Honrando al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros tienen la misma función Así nosotros siendo muchos miembros unos de los otros De manera que teniendo diferentes dones Romanos 4.2, amados hermanos, todos lo estamos leyendo Amén, amados hermanos Nosotros tenemos los mismos dones De manera que teniendo diferentes dones Según la gracia que nos es dada Si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe O si del servicio en servir O el que enseña en la enseñanza El que exhorta en la exhortación El que reparte con liberalidad El que preside con solicitud El que hace misericordia con alegría El amor sea sin fingimiento Aborrecer lo malo Seguir lo bueno Amados los unos a los otros con amor fraternal El cual honra prefiriéndoos los unos a los otros Amén, hasta ahí Oremos Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor Te damos gracias, Dios amado Por habernos permitido la oportunidad De estar, oh Dios amado, en este lugar, Señor Te hemos cantado coro, Señor Hemos orado, hemos elevado plegaria Te hemos presentado nuestras necesidades Delante de ti, oh Dios Rogamos misericordia sobre cada una de nuestras vidas Dios amado Oh Padre de la gloria, tú conoces las necesidades Oh Dios amado, mientras Oh Dios, este altar Te está elevando culto a ti, Señor Pero en este lugar, pedimos, Dios Que tu espíritu santo Oh Dios, a través de la misericordia Dios se nueva En cada una de las vidas presentes, Señor Del día de ahora, Padre de la gloria Todo aquello, Señor Que quiera robar la bendición que tú predestinaste Para cada una de nuestras vidas El día de ahora, sea echado fuera Oh amado, Dios Sabemos que tenemos una lucha constante, Dios Pero también reconocemos Que tú eres el poderoso Que tú eres el grande, el sublime, el eterno, lo incomparable, Dios Ahora, mientras tu palabra es predicada, Señor Yo te ruego que me uses, Padre de la gloria Como una bocina Como un Señor amado instrumento en tus manos Para que tu palabra sea predicada con tenud Y con autoridad de lo alto, Señor Y así como tú hablaste y corregiste a mi vida Yo te ruego, Señor, que de la misma manera Tú la hagas, Señor amado, en la vida de mi hermano Y de mi hermana presente el día de ahora Solamente a tu nombre la gloria, la honra, el poder Y la majestad por los siglos de los siglos Amén, Dios Amén, amados hermanos Pueden tomar su asiento Amén, amados hermanos Vamos a estar, amados hermanos Con el permiso de Dios meditando Bajo el tema, amados hermanos La prudencia de un levita O también traducido al salvadoreño Amados hermanos Un cristiano mal educado Amén, amados hermanos La prudencia de un levita O un cristiano mal educado Amados hermanos En estos tiempos Lo que se da, amados hermanos En los altares Amados hermanos Comenzando el sermón Lo que el predicador primero Antes que nada quiere Es buscarle un tema bonito Un tema, amados hermanos Que sea fácil de recordarles Un tema, amados hermanos Que cause una impresión En la vida del oyente Amados hermanos Y no es nada malo Pero aparte de que el tema Sea fácil de recordar También la palabra Y el mensaje Tiene que ser Fácil de entrar En cada una de nuestras vidas Para que no solo el mensaje Quede, el tema del mensaje Quede en nuestra mente Sino que el mensaje También Ha que efecto En cada una de nuestras vidas Amados hermanos Y mientras yo estaba morando En ese lugar Mire que diablo Vasco chino Que yo me lo reprenda Me cayó un dolor De espalda Amados hermanos Que no hallaba Ni moverme Para ningún lado Y tenía Amados hermanos Aquella lucha Sin predicar Este mensaje O un mensaje Que se titula La carga del pecado Y mientras yo estaba morando En ese lugar Nuestra hermana María Dijo algo bien importante Y dijo No permita Dios Que cada vez que hacemos Este micrófono Giramos a nuestro hermano Y a nuestra hermana Y eso confirmó El mensaje Que Dios había regalado Para mi vida Y para su vida En esta noche Amados hermanos De tal manera Que yo dije Gracias Señor Gracias porque Es lo que tú quieres Que se predique El día de hoy Amados hermanos Y es por eso Que vamos a estar Meritando Bajo El tema La prudencia De una vida O un cristiano Maleducado Amados hermanos Con el tiempo De nuevo Ha ido cambiando Ha ido cambiando El desarrollo Del culto Ha ido cambiando Amados hermanos La manera En cómo Adoramos a Dios Amados hermanos Si usted Amados hermanos Se remonta O pregunta La manera En cómo cantaban Adoraban a Dios En aquellos tiempos Hasta para agarrar Un tiempo especial El hermano O la hermana Ha llenado Una o dos veces Amados hermanos Ahora nos presentamos Memorias Salva Salva Lo que digan Lo que digan Hermanos No salva Lo que digan Ellos No salva Lo que salva Es todo aquello Que nosotros Estamos viviendo Con la ayuda De nuestro Dios Eso es lo que nos va a hacer Salvo Y amados hermanas El culto Amados hermanas Y que se le entrega A nuestro Dios Amados hermanas Ha cambiado Por completo Amados hermanas El martes Yo lloraba Amados hermanas En ese altar En esa silla Viendo el altar Y yo le decía Señora Yo le decía Con el permiso De todos Yo le decía ¿Sabe cómo yo le decía? Señor Yo soy un miserable Yo no me merezco Nada de ti Yo no me merezco Tu perdón No me merezco Tu misericordia No me merezco Nada de ti Pero qué bueno es Saber que Dios Nos paga Conforme Nuestros pensamientos Y nuestras iniquidades Qué bueno es saber Que todos los días Dios nos da la oportunidad De ponernos a cuenta Y embarazarnos Nuestros pasos Por el cielo Y volvernos Del buen camino En el cual Andamos viviendo Para ella Y derramaba Mi alma Y no porque Le había fallado Señora Si no puede Que cuando uno Amados hermanos Entra En comunión En conexión Con Dios Cuando uno Viene a hacer Lo que se debe hacer En la casa De Dios Y es adorar El nombre De Cristo Cuando este día Venimos a este lugar No venimos a estar Viendo Quién vino Y quién no vino No venimos a estar Viendo Como vino A hermana O como vino A hermanos Cuando este día Venimos a este lugar Tenemos que venir Con la mente Y el corazón Dispuesto A lograr Y exaltar El nombre De Cristo Que vive Reina Para siempre Y yo quería Predicar Ese mensaje El peso Del pecado Pero mire La importancia De tener Un oído Sensible A la voz De Dios Muchas veces Muchos veces No vamos a oír La voz De Dios Audible Amados hermanos Parca La redundancia Con nuestros oídos Pero vamos a oír La voz De Dios A través Del hermano Que predica Vamos a oír La voz De Dios A través De los coros Que se cantan Vamos a oír La voz De Dios A través De los hermanos De los hermanas Que está orando En este lugar Por eso es importante Venir a este lugar De una manera Probada por Dios Por hacer un instrumento Vivo En las manos De Cristo Para que seamos besados Para que el Evangelio Siga llegando Donde está la necesidad Y el Evangelio Siga cambiando Y transformando Donde hay Que necesidad De hacerlo La prudencia De un Levita ¿Sabe cuándo Me regaló Este mensaje El Señor? El día Que fuimos Al culto Y a Bátimo Ahí me regaló Este mensaje El Señor ¿Y sabe cómo Yo le había titulado? El Levita O los que le evitan Amados hermanos Son palabras Un poco conocidas Pero tienen Amados hermanos Grandes diferencias Amados hermanos Cuando nosotros Indagamos Y navegamos En las escrituras Nos damos de cuenta Que los Levita Dicen Amados hermanos Que básicamente Eran los ayudantes De los sacerdotes Básicamente Los Levitas En este lugar Son todos aquellos Que mencionan Su nombre Los domingos Para que se le delegan Prevenencia Todos nosotros Que se nos trata Un privilegio Desde este lugar Somos Levitas Nosotros somos Los ayudantes Del pastor Nosotros somos Los ayudantes Del sacerdote Nosotros somos Los que tenemos Tenemos que estar Amados hermanos Allí Ayudando Apoyando Así como Amados hermanos Levantamos Las manos De Moisés Así Todos los Levitas Tienen que estar Pendientes De las Amados hermanos De acción Y el caminar Del sacerdote En este lugar Porque aunque parezca Increíble Los pastores Se cansan Aunque parezca Increíble Los pastores Se enferman Aunque parezca Increíble Los pastores Pasan necesidad Y yo no conozco La vida del siervo Ni le he preguntado Nada Jehová me libre Amados hermanos Aunque no parezca Los pastores Lloran Aunque no parezca Los pastores Anhelan un abrazo Aunque no parezca Los pastores Amados hermanos Anhelan Recibir un mensaje Pastor Dios Le bendiga Hermana Dios Le bendiga Llegamos adelante Sigamos avanzando Ellos También Son humanos Pero con la gran Responsabilidad De estar Venando cada día Por usted Y por mí Para que su alma Y la mía No se pierda Eso en cuanto Al pastor Como un sacerdote Como el pastor Como el cintinela De este lugar Como el que cuida Como el que dará Cuenta de cada uno De nuestra vida Amén Amados hermanos Ese es el pastor En cuanto al pastor Amados hermanos También Padece Amados hermanos Altas y bajas Tenemos que acordarlos Por lo menos De orar por ellos Amados hermanos Por lo menos De orar Todos los días Por él Por su familia Por sus hijos Por su ministerio Por su fuerza Amados hermanos Los líderes Necesitan Sus oraciones Los líderes Necesitan Su ayuda Los líderes Amados hermanos Necesitan Amados hermanos Todo lo que Tiene que hacer El evita Que es Amados hermanos Puesto por Dios Y se oye bonito Y causa nostalgia Lo que acabo de decir Pero causa enozco Y causa controversia Cuando el pastor Ejerce la autoridad Sobre cada una De nuestra vida Y ahí dejamos De ser levitas Y ahí comenzamos A ser los que levitamos Levitamos Amados hermanos Levitamos Al ayuno Cuando es convocado Los días Levitamos A la oración Cuando se convierte A la oración Levitamos A la vigilia Cuando se convoca A la vigilia Levitamos A todos Amados hermanos De que manera Nosotros queremos Ser llamados Hijo de Dios Y le dimos A todo aquello Que nos conecta Con Dios De que manera Queremos que Dios Obre en cada una De nuestra vida Si amados hermanos Nosotros Estamos viviendo Una vida De libertinas Y haciendo Los que se nos ven Que engajan Que dijo Un proverbio No nos creamos Sabios En nuestra propia Opinión Muchas veces Amados hermanos Por nosotros Hacer lo que creemos Que está bien Fracasamos Muchas veces Por hacer lo que nosotros Creemos Que nos conviene Amados hermanos Vamos de camino A la perdición Y a la muerte Muchas veces Amados hermanos Por nosotros Lo que creemos Que es conveniente Nos alejamos De Cristo Y cuando nos damos De cuenta Estamos lejos Amados hermanos Muchas veces Partidos Muchas veces Muertos Espiritualmente Amados hermanos Sin fuerza Y sin deseo De seguir Porque nosotros Estábamos haciendo Lo que creíamos Conveniente Para cada una De nuestra vida Aquí no se trata De hacer lo que Usted y yo Creamos Que es conveniente Aquí se trata De hablar rodillas Y pedirle A Jesucristo Que sea Él Que gobierne A cada una De nuestra vida Que se cumpla La palabra Que dice Que el lámpara Nuestro Que es Y un ver A nuestro camino Y yo Mientras estaba Estudiando Amados hermanos Encontré Una reflexión Por ahí Tal vez muchos De ustedes Ya lo habrán oído Amados hermanos Se trata Del arte El arte Del árbol Bonsai En el continente Asiático Sobre todo En Japón Se practica mucho O mejor dicho Bastante Lo que se conoce Como el arte Del bonsai Con relativamente Amados hermanos Esto consiste En que una persona Adquiere En posición propia Un arbolito Amados hermanos Llamado bonsai Lo que conduce A dicha persona Al desarrollo De habilidades De nuevos conocimientos Descubre Nuevos sentimientos Se crea Básicamente Una conexión Muy estrecha Entre la persona Y el árbol De tal manera Amados hermanos Que si la persona No riega El árbol En el momento Que es indicado Este árbol Se muere De tal manera Que si la persona Que posee Este árbol No lo apoda Ni lo corta Ni lo endereza Amados hermanos Cuando tiene que hacerlo Este árbol Se muere Amados hermanos El dueño Del árbol Tiene que saber Cuando el árbol Necesita frío Y cuando el árbol Necesita calor El sacerdote En este lugar Amados hermanos Y los líderes También Amados hermanos Básicamente Amados hermanos Son los responsables Amados hermanos De estar pendiente De la grey En este lugar El sacerdote Y los líderes Amados hermanos Tienen que saber Cuando el hermanito Necesita sol Y cuando el hermanito Necesita frío El hermanito Necesita Una colección O el hermanito Necesita Que se le jale la pinta Y allí Amados hermanos Es de tal manera Que el hermanito Va a ir creciendo De una manera recta Y no torcida Así como este árbol Crece de manera fuerte Y derecho Amados hermanos De esta misma manera Usted y yo Vamos a ir caminando Recto Fuerte Amados hermanos Cristo Jesús Señor nuestro Quien dirige Y conduce Cada uno De nuestros pasos Y leíamos Y decía el cuatro Porque de la manera En que somos un cuerpo Tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros Tienen la misma función Así mismo Así nosotros Siendo muchos Somos un cuerpo En Cristo Y todos miembros Los cuales De los otros De manera Que teniendo Diferentes Dones Estamos en la misma lectura Pero hermanos No vamos a mover Ahora bien Amados hermanos Que es un don de Dios Un don de Dios Es una bendición Es una habilidad Que Dios le da A través del Espíritu Santo Los dones espirituales Se dan Para ayudar A los que aman A Dios Y leímos ahí Amados hermanos De manera Que teniendo Diferentes Dones De manera Que teniendo Diferentes Habilidades Diferentes Bendiciones Usted y yo Amados hermanos Muchas veces Se nos ha Delegado Un don O un talento Lo primero Que nosotros Hacemos Es esconder el don Es esconder el talento Porque muchas veces No queremos Sufrir a causa De Cristo Muchas veces No queremos Pagar el precio Amados hermanos Que se merece Amados hermanos Para mantener un don Dice que un don Es un regalo De Dios Y para obtener un regalo De Dios Tenemos que tener Una relación Con Dios Una conexión Con Dios Muchas veces Nosotros queremos Poseer dones Amados hermanos Los cuales Dios no nos ha dado Y ahí hablaba Del don De la profecía Hablaba del don Del servicio Hablaba del don De la exhortación Y decía muchas cosas más Pero yo me quiero Enfocar Amados hermanos Esta noche En el don De la exhortación Amados hermanos Exhortar a la iglesia Exhortar al pueblo No es Amados hermanos La personalidad De un hombre O de una mujer Amados hermanos Muchas veces Nosotros Queremos Exhortar al pueblo Amados hermanos En la carne No me levanten la mano Pero yo le hago La pregunta ¿Cuántos de los presientes En este lugar Muchas veces No se han sentido Ofendidos Por algo Que se ha dicho Desde este lugar Amados hermanos Muchas veces Nosotros Dañamos a los que Están sentados Ahí Porque no tenemos Ni el permiso Ni la aprobación De Dios Para exhortar Ni corregir Amados hermanos Los que nos están De los que nos están Escuchando De ese lugar Para nosotros Tener el don De la exhortación Tenemos que buscar La llenura De los altos Para que Dios Derrame Gracias en nuestra vida De manera que Cuando la corrección Llega a nosotros Ni nos demos De cuenta Muchas veces Amados hermanos Nos han corregido De parte de Dios Y uno hasta se ríe Y levanta la mano Gracias señores Y muchas veces Yo he dicho Y me viste Jehová Amados hermanos Porque no nos podemos Esconder Del ojo de Dios Pero nosotros Tenemos que ser Cuidadosos Amados hermanos De manera Que no tenemos Que tomar Por posesión Algo que Se nos ha sido Dado De parte de Dios Porque lo que Podemos hacer Es Amados hermanos Dañar al pueblo A la iglesia A los redimidos Los comprados A precios de sangre Y sabe que va a suceder Si nosotros Dañamos a alguien De los presentes En este lugar Y se van para el mundo Esa sangre Va a Amados hermanos A cuenta suya Y a cuenta miña Por eso Tenemos que tener Tanto cuidado De lo que vamos A decir Desde este lugar Si usted y yo Le llaman Amados hermanos La atención Y si usted Le gusta exhortar También le tiene Que gustar Orar Si usted Le gusta exhortar También le tiene Que gustar Vigilar Si usted Le gusta exhortarla También le tiene Que gustar Ayunar Pero muchas veces Los más bravos En el altar Son los que Medo Vengo En los sacrificios Amados hermanos Son los que Levitan Levitan a todos Pero quieren La bendición De Dios 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 no puede Ser burlado Ni contenderá Para siempre Dios con el hombre Amados hermanos Dios muchas veces Tiene tanta misericordia Para con cada uno De nosotros Amados hermanos Que no nos castiga De tal manera Que si él quisiera Que si él quisiera Que hayéramos Tendidos En este lugar Como Zafira Y como Anadina Pero él nos da la puerta Cada día De reconocer Nuestras horas Y enderezarnos Tocinos Y acercarnos Más a él Porque al fin Se acerca Cristo Cristo pronto viene Cristo está cerca Malagata Cristo viene Y decíamos Que el tema Se llamaba Amados hermanos La prudencia De un levita ¿Qué significa La palabra prudencia? Templanza Amados hermanos Moderación Amaduración Sensatez Buen juicio La prudencia Es una virtud Fundamental Que consiste En discernir Y distinguir Lo que es bueno Y lo que es malo Para seguir Lo bueno Y huir De lo malo Eso es la prudencia Amados hermanos Si usted y yo Nos damos de cuenta Que estamos cerca De algo Que nos está dañando Usted Amados hermanos Tiene que ser Inteligente Y levantar Las antenas Espirituales Y decir No Aquí no me estoy Edificando Aquí no me estoy Fortaleciendo Aquí me estoy Dañando Usted es libre Miren Hermanos Sacudir sus pies Y salir De ese lugar Porque amados hermanos El enemigo Lo que quiere Es destruirle El alma Robarle la salvación Y matarlo Amados hermanos Pero usted Con la sabiduría De lo alto Tiene amados hermanos La autoridad Y el respaldo De Dios Para huir De todo aquello Que usted cree Amados hermanos Que lo aleja De Dios Los seguidores De Jesús Deben de tener Un fervor Intenso Por agradarle Amados hermanos En cada aspecto De su vida Nuestra meta Y enfoque Debería ser Mostrar la santidad De Dios En nuestra vida Como se demuestra La santidad Buscando la pureza Practicando la moral Practicando la integridad Espiritual Practicando la separación Del mal Y dedicándonos Por completo A Dios Debemos Amados hermanos De ofrecer Nuestro cuerpo A Dios Como Amados hermanos Con ofrenda Viva Para Dios Y muerta Para el mundo Y el pecado Debemos darnos cuenta Que la verdadera Adoración Santa Consiste En el estil De vida Que glorifique A Dios En palabras Y acciones No es necesario Un gran sacrificio Para expresar Nuestra adoración A Dios En un servicio De la iglesia Donde las personas Se reúnen Con el mismo Propósito Básicamente Amados hermanos Ser prudente En esa silla Es fácil Ser prudente En el altar Es fácil Ser prudente Con el micrófono Muchas veces Es fácil Muchas veces Mejor dicho Pocas veces Es fácil Amados hermanos Hace aproximadamente Tres años O cuatro Por misericordia Del Señor Me regaló un mensaje Que no lo he predicado Porque no ha sido El tiempo de Dios Y el mensaje Se llama Bajo las influencias Del micrófono ¿Sabe lo que hace Una influencia? Es sacarlo Amados hermanos De lo natural Muchas veces Este micrófono Se convierte En una droga Para el hermano Y para la hermana Y muchas veces El hermano Y la hermana Comienza a hablar Incoherencia Desde este lugar Olvidándose Que por cada cosa Que digamos Desde este lugar Ustedes y yo Vamos a entregar cuentas Un día Adelante de Dios Por eso Nosotros Tenemos que ser Sobrios A la vez Que el Señor Y nuestra pastora No delegue Un privilegio A los hermanos Desarrollar Y desempeñar Ese privilegio Antes que nada Con prudencia Con educación Con respeto Para Dios Y para el pueblo Que no se nos olvide Que después del privilegio Nos va a tocar Sentarnos Y muchas veces Nos gusta Como dicen Por ahí Ser clavos Ser martillos Pero no nos gusta Ser clavos Muchas veces Somos caravos Corrigiendo Desde el altar Pero no nos gusta Que nos corrijan Amados hermanos Si usted no le gusta Que lo corrijan A través de la palabra Del Señor Simple y sencillamente Usted no es hijo De Dios Porque Dios Al que ama Corribe Es un error Gravísimo Amados hermanos Olvidarnos Que vamos a regresar A la cita Nos tenemos que gozar Sentados Hincados Parados Cantando Orando Predicando Nos tenemos que gozar De todas maneras Amados hermanos Porque adoramos Y servimos A un Cristo vivo Muchas veces El cansancio Va a querer impedir La adoración Que tenemos A nuestro Dios Pero no va a ser Todos los días Más de un día Usted tiene que venir Libre Para adorar Y darle al avance A Cristo Como solamente Él se lo merece ¿Sabe por qué? Porque no tenemos Cómo pagarle la vida No tenemos Cómo pagarle la salud No tenemos Cómo pagar Por nuestros hogares Nuestro patrimonio ¿Con qué le pagamos A Dios? Si todo lo que tenemos Lo que existe Lo que fue hecho Amados hermanos Fue hecho Por el brazo Poderoso de Dios No tenemos que ser Maleducados Con el micrófono En la mano Tenemos que ser prudentes Dentro de la iglesia Y fuera de la iglesia A las mujeres A las mujeres Embarazadas Amados hermanos Se les hace Un examen De sangre En el cual Amados hermanos En el cual Adquieren Toda la información Necesaria Del bebé Que está a punto De nacer A través de la iglesia A través de este examen Le dicen Si va a ser hombre En la balanza A nosotros mismos Si nosotros No nos gusta Que nos corrijan Ni que nos regañen Y nosotros Tenemos que ser Evocados Y prudentes A la hora De presentarnos Delante de Dios Y del pueblo Nosotros Tenemos que hacerlo Todo Antes que nada Para el avance Del evangelio De Cristo Para glorificar A Cristo Y porque Cristo Se merece Lo mejor De cada una De nuestra vida La prudencia De un levita Tenemos que ser Prudentes Tenemos que ser Educados Tenemos que ser Respetuosos Tenemos que aprender A ser siervos Y los que son líderes Tienen que aprender A ser líderes Los que son diáconos Tienen que aprender A ser diáconos Las que son esposas Tienen que aprender A ser esposas Los que son esposos Tienen que aprender A ser esposos Todos los días Nosotros Seguimos aprendiendo Amados hermanos Y solamente Siendo humildes Que nosotros Vamos a poder Ser instruidos De otra manera Amados hermanos Con esto Cierro y me despido Hasta aquí Me ayudó Jehová Hay caminos Que al hombre Le parecen Inderechos Pero su fin Es camino De muerte Pídame a Dios La guiancia De lo alto Que Dios guíe Su mente Su corazón Y cada uno De nuestros pasos Para que coronemos La batalla Adquiremos El nuevo hombre Y podemos Venir a Cristo Y decir Valió la pena Muchas veces Quise Abandonarlo Todo Tira la tualla Pero hasta ahí No puede haber Ayudado Jehová Amados hermanos Pónganse de pie La prudencia De un levita Es mejor ser prudente Y no mal educado Padre Yo te doy gracias Señora Por haberme permitido La oportunidad De predicar Tu palabra Dios Le he predicado Dios amado De la gloria Conforme Tú me la diste Dios Ni le di Ni le agregué Ni le quité Señora Yo te doy gracias Por haber usado Mi vida Padre Porque solamente Tú Dios Lo puedes hacer Yo no soy nada Ni nadie Dios Pero tú eres El grande El poderoso El sublime El eterno Dios A tu nombre La honra La gloria El poder Quiere la majestad Por los siglos De los siglos Gloria a tu nombre Gracias por este pueblo Dios mío Que humilde Señor De salvación Con sus brazos abiertos Él quiere salvarlo Amigo querido Él quiere llevarlo A ese momento Tener ese encuentro Glorioso Con Jesús Gloria a Dios No hay nadie En esta hora No hay ningún No hay ningún valiente Ninguna valiente Esta tarde Gloria a Dios Que bueno Jesús En esta hora Le damos gracias Padre Gracias Por esta palabra Señor En esta hora Dios mío Gracias Jesús Gracias Rey de la Gloria En este momento Señor Porque usted es bueno Y para siempre Su misericordia Señor En esta hora Gracias Padre bueno Gracias bendito Cristo de la Gloria Gloria a Dios Pueden sentarse hermanos Un momento Ya casi Los vamos a ir Solamente Vamos hermanos A hacer Lo que les anuncié